Bueno, pues los Laika Members me pusieron una misión y es buscarle hogar a todos estos perritos. Les voy a presentar uno por uno, no sé qué van a hacer, pero se los llevan todos o se los llevan todos. Esta cosa absolutamente hermosa de su vida ya tuvo su primera camada y estaba muy mal. Entonces también está adoptable, tiene más o menos un año, todavía está, apenas, apenas, ¡ay no! No ve como esté malo, pero no me gusta adoptar, pero ok.